No, ¿dónde sino en la universidad vamos a encontrar las ideas que van? Fíjate que no lo voy a pensar. Pina Pellicer nació el 3 de abril de 1934 en la Ciudad de México. Con 16 años ingresó a Limba para formarse en danza, debutando en la cinta La Liga de las Muchachas de 1950. En 1958 debutó profesionalmente con la obra El Diario de Ana Frank. Fue descubierta por el productor Fran Rosenberg, quien la eligió para protagonizar la cinta hollywoodense El Rostro Impenetrable junto a Marlon Brando. A su regreso a México filmó la película Macario. En 1964 participó en un programa de televisión llamado Pacto de Medianoche, interpretando a una joven que pensaba quitarse la vida y escribía una carta. El 10 de diciembre de ese mismo año encontraron su cuerpo sin vida. Había ingerido tres frascos de medicamentos.